¡Ataí! 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 ¡No vota! ¡No vota! ¡No vota! ¡No vota! ¡Venga, Pico, que no te expulsan todas las noches! ¡Venga, venga, venga la gente buena! ¡Venga, venga la gente buena! ¡Venga la lucha que viene con nosotros para arriba! ¡Venga, gente con nosotros! ¡Venga, gente con nosotros! ¡Venga, gente con nosotros! ¡Venga, por ahí velo! ¡Venga, ahora veloce! ¡Venga, ahora veloce! ¡Venga, events! ¡Esto es la gente buena! ¡Venga laètna! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a meter un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva la izquierda! ¡Iっquierda por fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!